ay amiga quiero que conozcas a mi novio te va a caer súper bien ya veremos por qué eres buena para cazar patas no eso es diferente porque trae ese vestido tan corto que me regalaste es mírate ni maquillada viene es obvio que lo primero que los hombres van a ver no es su cara ya tranquilo cariño empiezas que sólo mírate de verdad que me da pena toma esto ya cúbrete cúbrete qué te pasa esa pareja esté como ella quiera y tú quién eres para que me hables así ya basta ya no empiecen ya saben qué vamos para el restaurante qué te pasa es mi primo tu primo te aseguro que estás apostando con el verdad son una zorra ay amiga tanto pero con más razón yo no sé qué hacías con ese patán eres una mujer inteligente independiente que se hace de sus cosas no necesitas de nadie más la verdad muchas veces el amor y el gusto por una persona lo hacen sedarse pero aquí voy a estar yo para cambiar eso y cuéntame por qué no me había dicho que habías comprado este carro David no me había dejado decírtelo pero vámonos te cuentan el camino ok así no 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 Gracias por ver el video.